Es súper raro que en Vidas en Red oigáis hablar de videojuegos No me gustan nada los videojuegos Bueno, no, a ver, no me gustan nada No tengo mucho tiempo para jugar videojuegos Y para que un juego me... Me enganche Tiene que ser algo súper especial Hace... Unas semanas, en una conversación De estas extrañas que tengo con Dios Corp Pues no sé si era un martes a las 12 de la noche Hablando por Skype Mientras yo estaba ahí Además hablando con el portátil Yo con el pinganillo puesto en la cocina Preparándome un bocadillo Dios Corp me dio una pequeña clase magistral Muy rápida de videojuegos independientes Uno de los que me habló fue de Minecraft Que se escribe Minecraft ¿Qué es Minecraft? Es un juego con unos gráficos súper básicos Que parece Spectrum O algo así En tres dimensiones Y es un juego tipo sandbox En el que no hay un objetivo definido Vives en una especie de isla gigantesca Con un montón de recursos Madera, piedra, canteras Con las posibilidades de construir herramientas Bancos de herramientas Hornos para refinar metales Y a las 12 de la noche Bueno, y por la noche No a las 12 de la noche Por la noche Aparecen en la isla una serie de monstruos Unos zombies Arañas Un indio por ahí que pega salto y tira flechas Y tienes que construir un refugio Y para protegerte de ellos Al amanecer Los bicharracos todavía se quedan por ahí Poblulando Y algunos explotan Eso te das cuenta demasiado tarde El objetivo es construir No tiene sobrevivir Sobrevivir Y seguir construyendo Construyendo Excavando minerales Refinándolos Y creando un mundo De acuerdo ya a tu imaginación Y tu originalidad Pues bien Dioscore me dejó su cuenta Me prestó su cuenta Para que lo probara Es un juego que es multiplataforma Lo puedes jugar en Mac En Windows En Linux Está hecho en Java Y también tiene una versión Para jugar desde el navegador El... Como podéis ver aquí Pues... Cubos Y antorchas Y castillos Y lo interesante del juego Aparte de lo adictivo que es Este juego lo crea Creo que es un tipo sueco Y lo crea él solo Ahora... Bueno Ahora le está ayudando más gente Es que se convierte En un auténtico fenómeno La versión beta Costaba 9 euros O así La versión definitiva Costaba 20 Quiere decir que sigue siendo Un juego económico El juego no tiene DRM Con lo cual lo puede llevar Yo lo llevo en un disco duro Pero no ha jugado nada Jugó el viernes Y ya el viernes Me encantó el juego Y... Y se ha vuelto un... Un auténtico fenómeno Para geeks en la red Con camisetas Merchandising Incluso están grabando Un documental Que... Para el que están recaudando fondos De momento hay un trailer De ese documental Que quieren producir Donde Los desarrolladores Pues van comentando Su experiencia A la hora de crear el juego El juego se distribuye Por internet Es decir No a través de Grandes empresas Sino a través de la red Del boca a boca Y de la popularidad Que ha acogido Es tremendo Si metes en YouTube Minecraft Verás los... Una cosa que es fundamental Los vídeos Que la gente crea Y los tutoriales Donde te explican Siempre el primer vídeo Que hay Porque hay varios Que han hecho el mismo tutorial Cómo sobrevivir El primer día Las primeras 24 horas En Minecraft Un vídeo tutorial Fundamental Donde te explican Que primero tienes que Ir recogiendo madera Ir creando Un banco de trabajo Herramientas Ir a una cantera Y observar continuamente El sol Porque en cuanto se empiece A poner Hay que construirse Un refugio Y... Y acabar Aquí hay un tío Que le ha perdido fuego A la casa Luego la gente Hace cosas raras Ya se aburren Entonces bueno Aunque no soy un gran fan De los juegos Creo que... Como fenómeno En la red está interesante Y si queréis jugar Hay una versión La versión Desde el navegador En minecraft.net Podéis jugar Podéis jugarla Podéis probar En la versión antigua Todavía no es la versión definitiva Pero bueno Es un mundo Que está creciendo Que puedes ir Moldeándolo Y construyendo Tiene una versión También multijugador Que no he experimentado Que me imagino Por lo que he visto Por los vídeos Donde más de una persona Pueden estar trabajando En la misma isla Y creando Bueno Hay un modo de juego Que se llama Peaceful Donde no hay Atacantes Y había un modo de juego Que ahora mismo No está en la última versión Que te permite Tener recursos Ilimitados Y ser inmortal Con lo cual Solo te centras En construir 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 todo tipo de cosas La gente hace cosas Faraónicas Y yo que Ayer por la noche Pues estaba un poquito Ocioso Y me acosté tarde Aunque no debía De haberme acostado tarde Me metí en ese modo de juego Y me puse a construir Una especie de acueducto De Segovia Perdonarme Los de Segovia No es un acueducto Pero algo ahí Bastante cutre Para ver hasta donde llegaba Hasta donde llegaba Hacer una construcción extrema Que era Una especie de Autopista elevada Que cruzaba la isla De un punto a otro A una chorrada Muy espectacular Me lo pasé bien Y es De estas cosas De estos juegos tontos Que Donde te Pasas horas Y horas Y horas Y horas Una cosa que quiero evitar Porque no tengo Mucho tiempo Si os gustó El Age of Empires Este juego no tiene nada que ver Pero si tiene un elemento Que nos gustaba A los que Caímos presa Del Age of Empires Que es El tema de ir construyendo Tus pequeñas ciudades Construyendo tus Pequeñas cosas Os animo A buscar A A probarlo Apenas Vale dinero Y si queréis la versión gratuita Jugarlo online Que no No vale nada Pues eso es todo amigos Y Hasta pronto Bueno pues aquí tenéis Una tontería Que he hecho En Minecraft Que es una Superconstrucción Que cruza Toda la isla Este es el tope De El tope De De Altura Y mirad Que pilares Increíble Este es un modo de Minecraft Que es el modo creativo Una versión Muy muy temprana Del Minecraft Donde básicamente Tienes recursos Limitados Puedes usar cualquier Tipo de material Y puedes construir Y eres inmortal Además No hay metas Simplemente Es jugar a Jugar a Las construcciones Aquí el amigo Dios Corp Es el que El que tuvo a bien Recomendarme este juego Y Joling En buena hora Versión gratuita Lo podéis jugar Desde la página web Solo necesitáis Tener Java Instalado